¿Qué es la inversión de la inversión? ¿Qué es la inversión de la inversión? Y a partir de la situación compleja que se estaba presentando este año 2009, la empresa decidió llevar adelante una serie de modificaciones en su política de trabajo y esto ha permitido que se continuaran manteniendo los mercados y se pudiera seguir manteniendo también el mismo nivel de trabajo dentro de la planta industrial. ¿Qué es la inversión de la inversión? Bueno, nosotros, Martín ya es sabido, somos una empresa siempre con una visión de crecimiento, una visión sana. Tratamos siempre de tener la mirada alta porque son los principios y los valores que han guiado nuestra actividad. Pero obviamente no podemos estar en una burbuja aislado de lo que está pasando. Y fijémonos, si no, en las cuestiones concretas. Todo este tema de los anuncios, por ejemplo, que el gobierno ha venido haciendo, el gobierno nacional. Anunciaron planes hipotecarios para pagar una hipoteca al valor de un alquiler, frustración total. Anuncian planes de electrodomésticos, frustración total. Anuncian planes de automotores, frustración total. Los resultados que se lograron han sido realmente mínimos. Es decir, lo que hay que visualizar es que lo genuino viene por otras rutas. No pasa ya cuando los recursos están sumamente escasos. No pasa por facilidades de pago. Pasa por ingresos genuinos. El ingreso que luego se vuelca, ¿no es cierto?, al consumo, al desarrollo, al crecimiento, a los proyectos de vida, proyectos familiares, etc. Pero realmente eso no se da así. Nosotros creemos que el ánimo va a cambiar por hacer anuncios que en definitiva no tienen sustento. Y eso no conduce a nada. Entonces, lo que nosotros tenemos siempre es una visión optimista. Pero luego vamos con los pies en la tierra. Es decir, ¿qué decimos? Estamos en un periodo de altísima crisis, inédita. Ahora, el tema está para tener una alta exigencia hacia adentro, control de gastos, racionalidad, productividad, eficiencia. La empresa no puede sostener ningún estamento si no tiene eficiencia. Y la clave que nos fijamos es decir, bueno, ¿cómo llegamos, llamémosle, con salud a la otra orilla? Nosotros pensamos que las empresas que podamos llegar a la otra orilla, a la otra orilla significa que la crisis internacional termine y que la crisis nacional termine, porque nosotros le estamos agregando, parece en forma obsesiva, crisis propia de la crisis internacional, incomprensible, porque tendríamos justamente condiciones mucho más fuertes, ¿no es cierto?, que lo que el mundo tiene. Somos un país productor de alimento, con un mundo que demanda alimento, tenemos un promedio de profesionales muy talentosos, tenemos gente muy talentosa y demás, pero si nosotros las medidas que vemos siempre son adversas al desarrollo interno, la cuestión se transforma en palos en la rueda. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? A través de un fuerte control interno, un sacrificio de rentabilidad importante, lo que no significa trabajar a pérdida, porque si no tenemos los días contados, llegar a la otra orilla, que llegaremos con épocas más serenas, no digamos con épocas brillantes, pero por lo menos con políticas confiables, que volvamos a tener una sociedad que piense en el futuro y que no tengamos el espejo retrovisor como objetivo, que empecemos a pensar que cada chico que viene con un currículum viene a buscar un futuro, y no le interesa mucho, ¿no es cierto?, ya el drama pasado, quiere hacer su proyecto de vida y demás, tenemos que darle un fuerte lugar al presente y al futuro. Y esa es nuestra visión, ver cómo nos mantenemos sólidos, llegar, como yo digo, a la otra orilla, y desde ahí proyectarnos hacia la construcción de una sociedad más esperanzada, con muchas mejores expectativas, ¿no es cierto? Para entender bien estas medidas es importante saber cuál es el grado de capacidad ocupada que tiene la planta de Johnson Acero y de qué manera se le empezó o se le ingenió a la empresa para lograr el mejor rendimiento industrial. Bueno, nosotros tenemos, en forma histórica, la empresa trabaja un turno de nueve horas por día, como ya es tradicional. En épocas de alta demanda hemos tenido normalmente las horas extras, prácticamente afectadas a toda la planta. Hoy nuestro punto de equilibrio está en la jornada normal, sin horas extras. Si quisiéramos hacer una relación numérica, podemos decir que la demanda está afectada en el orden del 20%. Ahora, si yo me quedo dando solo esa información, podría decirse, bueno, la cosa no ha sido tan compleja. Sin embargo, es importante compartir que Johnson ha desarrollado toda una estrategia, que bueno, la comparto con ustedes, ¿no? Que es el PEC, es el principio del esfuerzo compartido. Donde nosotros tomamos una vinculación y conversación prácticamente personalizada con nuestros principales proveedores, explicándoles lo que es el principio del esfuerzo compartido para lograr mejoras de precios de ellos a través de disminuir su rentabilidad. Nosotros le hemos agregado también nuestra mejora de precios disminuyendo nuestra rentabilidad y le hemos pedido a nuestra red de distribución, que es muy amplia en toda la Argentina y en el exterior, que sumen a eso también una pérdida de su rentabilidad para llegar al consumidor final con un beneficio del orden del 20%. Quiere decir entonces que nuestro esfuerzo en cuanto a rentabilidad, sumando la de nuestro proveedor, nosotros y nuestra red, ha sido muy importante en beneficio del consumidor final porque paga menos muy buenos productos, pero a su vez como política de sostenimiento de la plena actividad de nuestra planta industrial. Así que bueno, ha sido una estrategia que la tenemos en marcha del mes de marzo de este año, donde felizmente hemos podido no utilizar ni plan A ni plan B, que era reducción de horas de trabajo o reducción de algún día semanal o adelantamiento de vacaciones. Este año lo hemos podido pasar sin tener que tomar ninguna de esas medidas que naturalmente no son agradables tomar. Y por último le preguntamos a Antonio Caramaña con respecto a esta proyección que se está haciendo desde estos últimos meses de convertir a Entre Ríos en una provincia netamente industrial, principalmente a partir de los agroalimentos que se elaboran, pero generando valor a las materias primas. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Entre Ríos y hasta dónde la provincia puede llegar a aportar en este tipo de soluciones? La provincia de Entre Ríos es una provincia privilegiada. Podemos decir que estamos teniendo, yo diría desde un punto de vista industrial, un vínculo institucional muy bueno con el gobierno de la provincia, con sus funcionarios. Se han hecho misiones importantes a distintos lugares del mundo, vinculando la provincia con buena parte del mundo. Ahora, indudablemente, ¿no es cierto?, que la provincia está enlazada a políticas nacionales. Entonces, lo nuestro muchas veces, sí, podría ser mucho más potenciado lo que es, pero nos encontramos a veces con barreras de orden nacional que a la provincia le resulta muy difícil poderla superar. Por eso, en otras charlas con funcionarios, con el propio gobernador, nosotros tratamos de que ellos se transformen en voces fuertes del industrial provincial hacia el nivel nacional, a los efectos de que también seamos como provincia escuchadas y valorar nuestra potencialidad. Yo creo que si se dieran muy pocas líneas fuerzas, la posibilidad de nuestra provincia en el mundo serían realmente extraordinarias.